¡Muy buenas a todos! Haceme el micro, estamos de vuelta con Pokémon Showdown y vamos a continuar modificando poco a poco el equipete, como ya os comenté en los vídeos anteriores, y esta vez tengo poquitos cambios. Por ahora hemos puesto una Loom Berry, una valla cigüela en Dragonite, porque ya sabéis que funciona muy muy bien con el seguro de habilidad, si recibe un golpe muy eficaz aguanta el golpe con multiscale y se dispara el seguro de habilidad y se convierte en un Pokémon muy bestia si conseguimos meter un Danza Dragón, pero esto pasa muy pocas veces, es decir, si pasa el combate está muy a nuestro favor, a no ser que tenga algún Pokémon que sea muy buen counter para Dragonite, pero si no pasa es un objeto que no vamos a aprovechar. Y me ha pasado muchas muchas veces que hemos intentado, cuando el combate se larga y demás hemos intentado aprovechar a Dragonite y nos tiran un Onda Trueno o un Fuego Fatuo y la estrategia se va al garete, así que creo yo que como con multiscale ya va bien y Dragon Dance es un ataque que le va bien con esta habilidad, vamos a probar con valla cigüela a ver que tal. El resto son iguales y hemos cambiado a Mega Manectric por un Gudra, que me dijo alguien en los comentarios, y la verdad es que no lo he probado todavía, pero Gudra es un Pokémon que siempre he tenido ganas de probar, tiene muy muy buena defensa especial y he visto algún set por ahí con Chaleco Asalto que se suele llevar, porque aparte de eso tiene un buen ataque especial también, veis que llega a 350, no está nada mal. Lo he puesto Modesto con Atopen Vida y ataque especial porque la defensa especial ya es buena de por sí, tenemos Chaleco Asalto y en cuanto a ataques tenemos Cometa Draco por potencia evidentemente, Lanza Llamas porque ya sabéis que no voy a ponerle Llamarada, Bomba Lodo para los tipo Hada y demás y Cola Dragón por si me viene algún Pokémon con Busteo o esas cosas raras y más que nada por, como le quitamos remolino a Skarmory, por intentar tener algo para retirar a un Pokémon que pueda ser molesto. Así que vamos a ver que tenemos aquí, con este equipo lo suyo es que empiece con Mew supongo, así que vamos a ir con Scizor. Ahí lo tenemos, vamos a ir con un Ida y Vuelta, si cambia tenemos un cambio gratis, va con Fogo Fatu, ok. Me vendría bien también tener algún Pokémon que cure estados en el equipo porque me suele molestar bastante, pero ya he probado algunas otras veces con ese tipo de Pokémon y no lo suelo aprovechar mucho, la verdad no es un Pokémon que aproveche demasiado, así que vamos a ver que hacemos aquí. Vamos a meter a Dragonite porque se va a quemarme otra vez. Vamos a meter un Danza Dragón, nos va a quemar, va a saltar la valla y si falla el Fogo Fatu va a ser perfecto porque nos da tiempo a meter un segundo Danza Dragón y ahí sí que sí, lo tenemos todo a nuestro favor. Va con Rayo Hielo directamente, interesante. No sé por qué no he intentado quemarnos, la verdad. ¿Veis ahí? Si llego a llevar ahora el seguro de habilidad, este Dragonite sería ahora mismo prácticamente imparable, sería muy difícil. Por lo menos con los Pokémon que le estoy viendo. No es Megavensure. Somnífero. Lo siento, macho, pero no. Nada, Danza Dragón, o sea, Garra Dragón no creo que tenga nada con lo que pueda. Estaba pensando en tirarme velocidad extrema por asegurar, pero no va a hacer falta. Eso pa' ti. Es que, no sé, Dragonite es un Pokémon que lo único malo que tiene para ser un... Para terminar de ser un buen Dragon Dancer es... El tipo volador. Estoy pensando aquí, si ha ido directamente con Mew con un Rayo Hielo a por mi Dragonite, no creo que se esperara el set de... De seguro de habilidad, así que voy a tirar al Dragon directamente. Porque si él lo ha hecho, no sería lógico. O sea, si él me lo ha hecho a mí, no sería lógico que su Dragonite sí que lo tuviera, ¿me entendéis? Así que... ¿Qué hacemos ahora? Porque Seizor está quemado. Vamos con... También me dijisteis, bueno, alguien me dijo en los comentarios, que cambiará que el Leo, porque no lo utilizo casi. Me dijo, en el último vídeo, de hecho, creo que casi no lo has utilizado. No es que no quiera utilizarlo, que el Leo me gusta mucho como atacante especial. Pero intento meterlo... O sea, intento reservarlo para algún momento en el que el campo esté seguro, o que haya barrido un poco amenazos del rival. No quiero meterlo sin más en los primeros turnos, porque o lo van a atrapar en algún cambio, o voy a tener algún cambio de estado que no me interesa, no sé. Prefiero guardarlo un poquito. Pero es un Pokémon que me gusta mucho. No lo estoy utilizando precisamente por eso, lo quiero reservar. Pero me gusta mucho como atacante especial. No sé quién me dijo también que el de eso puedo usar en Overused. Si estamos en categoría Overused, los Pokémon que estamos usando es que se puede, si no el juego... O sea, el juego, el... Esto, la página, te dice que no puedes. Te dice que no se puede. ¿Le intentamos quemar? Jugamos directamente con Secret Sward. Vamos directamente con Secret Sward. ¿Vale? Se cura. Pese a que le... Igual, digo, le quitamos un poquito más. Es neutral y demás, pero pega fuerte. Así que pensaba que le quitaría un poquito más. Pero vamos con... Con Skald y nos lo quitamos de en medio. Tenemos Altaria por ahí, que será Omega, supongo. No ha sacado ninguna Mega todavía, ¿no? Porque no era Venusu. Ahí está Semigaltaria. Vale. Skysor también estoy pensando en cambiarlo por... Por el set de Anza Espada. Si esto funciona más... Si este equipo veo que funciona bien y demás, si sigamos haciendo así cambios poquito a poco, es posible que a Skysor le meta el set de... Vamos al menú y vamos a buscar... El set de Anza Espada, más que nada por meter la Mega Piedra, porque ahora mismo no tengo ningún Pokémon con Mega Evolución en el equipo. Y es una tontería que hayan sacado Megas y no aprovecharlas. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vas a empezar con Spiritomb, puede ser? No tengo ni idea, la verdad. Vamos a intentar meter Trampa Roca rápido. ¿Spiritomb tiene Moffa? No estoy seguro. Pero enseguida lo veremos. No, por ahora no. Vale, Fogofa tú. Ok. ¿Qué hacemos ahora? No tengo ningún cambio claro para ese... Porque... ¿Veis? Es que ahora mismo... Puedo cambiar a Dragonite y tirar otra vez Anza Dragón, pero no va a bastar un Garra Dragón para tumbarlo seguramente. Tenemos que pegar y ver qué es lo que hace. No tengo ahora mismo... O la sombra. Necesito un cambio claro y no lo tengo. Gudra. Vamos a ir con Rotom, supongo que es el que menos me importa que queme. Supongo. Me baja la defensa especial, evidentemente. Vamos con Hidrobomba, a ver qué tal. A ver si el cambio se queda. ¿Tiene algún Pokémon que tenga giro rápido o despejar? Venomoth puede tener despejar, no estoy seguro. Más que nada porque me interesa... He metido a Trampa Roca sobre todo por Charizard. Es el que más me interesa que reciba daño. Bueno, y Venomoth también va a recibir daño, de hecho. Por cuatro, así que... ¿Por cuatro? ¿Venomoth era volador, bicho? ¿O era veneno? No me acuerdo. Vamos a ver si decida algo. Este buen hombre. Y es eso. El equipo, pues ya digo, poco a poco iremos haciendo cambios y demás. Según lo que me vayáis comentando. Hay veces que... Leo los comentarios de los vídeos, ya lo sabéis, pero... Algunos me decís, cambia esto, cambia lo otro. Algunos cambios... Los veo lógicos y son los que estoy aplicando. Poco a poco. Poco voy a cambiar el equipo de golpe. No voy a haceros caso a todos, porque si no, el equipo... De un vídeo para otro sería completamente diferente. Y... Y eso, intento haceros caso a los más... Que veo lógicos o que digo, sí, puede funcionar. O que lo veo y pienso, me apetece probarlo. Pero... Pero hay otros que digo, no tiene mucho sentido esto, la verdad. Así que... Vamos poco a poco. Me dijisteis también esto del temporizador. Me dijisteis, aunque... El tío tarde, no te vayáis del combate. Yo lo hago por los vídeos, ya digo. A mí lo de los puntos me da igual, pero... Alguien me dijo... Ten en cuenta que si sigues así... Siempre vas a estar contra oponentes de este estilo. No vas a subir en ladder, no vas a subir en puntuación. Y no te vas a enfrentar a mejores oponentes. Y tiene toda la razón. Pero es un coñazo estar esperando aquí. Y no sé por qué no está el tío, pero bueno. A las malas ya digo ahora, porque si estoy contando un poco esto... Y me da... Me da un poquito igual. Pero... Si pasa esto y en ese momento no estoy contando nada. O no tengo... Estoy más centrado en el combate. O no se me ocurre de qué hablar en ese momento. Pues me toca luego buscar esa parte del vídeo, cortarla y demás. Y es un coñazo. No es que sea difícil, es que es un coñazo, sin más. Pero... Es lo que toca. Voy a hacer el caso, ¿vale? Para que luego no me saltéis a la vibular. Voy a quedarme en los combates así. Y si veo que he tardado mucho, pues me espero hasta el final y ya está. Y si estoy callado, pues se corta y punto. Estoy pensando en más cambios que me habéis dicho que hiciera. Ah, en Skarmone me dijisteis que le pusiera el... ¿Cómo se llama? Muda Concha. Creo que es Muda Concha. Para poder escapar de... De Pokémon tipo Magnezone y demás. La verdad es que por ahora... No es que me haya pasado mucho. Si veo que conforme vaya jugando me pasa más. Me plantearé ponérselo. Porque realmente... Que has comentado, me gusta mucho usarlo, pero... Rara vez resulta decisivo. Es decir, en muy pocas ocasiones... Ese dañito basta para, yo que sé, debilitar a un Pokémon. O luego eso, más un puño bala de Scizor. ¿Esto qué va a hacer el tío? Pero... Apuran tanto el tiempo para ver si el rival se va o... Porque sería un poco guarro, eh, la verdad. O no estaba. Y falla la hidrobomba, claro que sí. Me encanta fallar hidrobombas. Pero ya digo, por ahora voy a intentar mantener el... Que has comentado, porque me gusta mucho. Y si veo que me salen muchos Magnezone o algunos Pokémon así que sea puñetero. O que nos pueda venir bien la muda Concha, pues se lo pondré. Que tampoco es mala idea. Pero ya digo, no os preocupéis que los comentarios los leo todos, así que por eso no sufráis. Y vuestras opiniones las tengo en cuenta, aunque no os nombre o veáis que no os haga caso. Si ahora mismo he puesto estos ejemplos, seguro que más de uno diría, eh, eso es lo que le dije yo. Ya digo, los leo absolutamente todos. Si alguien me dice algo y ve que o ni le nombro en el vídeo o no le he hecho caso, o su ejemplo no lo he puesto en práctica, no es porque no lo haya leído ni que pase de él directamente, sino que por ahora veo los otros cambios más asequibles, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero ya digo, muy muy poco a poco, porque si os hiciera caso absolutamente todos, el equipo pegaría un cambio brutal de un vídeo a otro. Y tampoco quiero eso. También me dijisteis que cambiara... Fue más de uno el que me dijo lo de Gudra, creo. No me acuerdo, pero alguien me dijo también que lo cambiara por... puede ser, por Manectric, y que hiciera un Gudra defensivo especial. Y otro de vosotros le contestó y le dijo, ¿cómo va a quitar a Manectric por otro Pokémon defensivo especial? Si precisamente cambió a Arcanine porque ya tenía tres Pokémon defensivos en ese momento. Es decir, lo que yo estaba buscando es un atacante especial. Gudra sigue siendo atacante especial, pero al mismo tiempo tiene un buen bulk en cuanto a la defensa especial, así que por eso lo he puesto. Y vamos a probarlo en un par de vídeos. A ver qué tal sale. Aunque como sigan así y tarden tanto en decidir, pues vamos a echar pocos combates. Y ya digo, lo que está pasando ya no sé si es porque el tío no está o qué, pero eso de apurar el tiempo para ver si el oponente se cansa o se aburre y se va, no es este el único juego en el que lo haría la gente, ¿vale? Porque ya lo he visto en otros juegos, como Herston, por ejemplo, y me parece sinceramente una guarrada. O sea, me parece una guarrada porque la gente lo que busca así es una victoria que no es merecida. Entonces no me gusta, pero no, parece que no está. Porque antes la doy nixtremes ahí cuando quedaban 20 segundos o así. Vale, pues nada. Qué remedio. Vale, vamos con otro. Skarmor y Tramparrocas tienen que entrar, sí o sí. Pero si lo pongo primero... Siempre que con Talonflame siempre tenemos el cambio a nuestros Rotom, supongo. Así que vamos a intentar meterlo rápido. Vale, va con Charizard directamente. Va a ir con... Supongo que será... Es que no, no puedo suponerlo tan rápido, pero... Vamos a ver, tiene... Físico, especial, físico... Especial... Debería, por equilibrio un poco, ser el físico. Porque... Estos tres son especiales. Pero puede ser Charizardí perfectamente, ¿eh? Y como no tengo ni pajolera... Lo sí es cambiar a Rotom y asegurar. Y es un Charizardí, evidentemente. Que ahora va a ir con un rayo solar. ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Me vendría bien tener rayo, pero le puse cola a Dragón precisamente por... ¡Ah, qué rabia! ¿Va a cambiar ahora o se va a quedar? Pulso Dragón tiene, ¿verdad? Vamos a meter Dracomiteor directamente. Muy buen cambio, la verdad. No quería... O sea, estaba pensando que o iba a cambiar a Silveon o se iba a quedar y va a ir con... Con Pulso Dragón. Pero es lógico ese cambio. Así que vamos con nuestro Scizor. Que para bien a ese Silveon. Vamos con Puño Bala. Si cambia ya más o menos sé cómo va a ir. O sé un poco cómo predice este rival. Así que... Vamos a intentar... Ver si se queda o si cambia. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Vale, pues vamos a sacar a... Si sacamos a Skarmory... El golpe es muy eficaz, pero él va a recibir mucho daño. Lo que no quiero es sacar a Rotom porque tiene menos defensa. Ah, no me gusta esto. Pero bueno, vamos a sacar a Skarmory. Así también de paso veo cuánto daño nos hace un... Vale, bastante. No sabía cuánto daño nos haría un Envite Ignio a Skarmory por parte de un... Por parte de un Talonflame. Y ahora vamos a hacer una cosa. Porque seguramente va a ir otra vez. Vamos a quedarnos. Vale. Nos va a matar. Vamos a sacar a... A Dragonite. Tendrá Fuego Fatual. Pesado este. No sé si va a gastar un Velocidad Extrema. Pero vamos a intentarlo. En vez de tirar Danza Dragón. Me cago en la madre que lo parió. Vamos a ir con Velocidad Extrema hasta que... Salte un Crítico. Que va a saltar. ¿A que sí? ¿A que va a saltar un Crítico? Por ahora no. Vale, perfecto. Pues ya está. No quería jugármela con Danza Dragón por si él iba con... Con Fuego Fatuo. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sysor de nuevo. A ver qué es lo que tiene para Sysor. Supongo que se espera este cambio. Bueno, igual no ha querido jugar. Se le ha ido un poco a lo seguro. ¿Quién puede aguantar un Puño Bala? Realmente cualquiera que entre va a recibir mucho daño de un Puño Bala. Cualquiera. Charizard también. Charizard se va a morir ahora de dos Puño Bala. Así que no me preocupa. No me preocupa en absoluto. Se largó. Pues nada. Le damos... Supongo que es lo de Clean Victories para reclamar victoria. Y tenemos que esperar... X tiempo. No sé cómo va. Es la primera vez que le doy a esto. Pero como... Lo hago ya, digo. Por haceros caso. A mí me da igual los puntos. Pero tenéis razón en ese aspecto de que si no... Siempre voy a estar peleando contra gente... Vale. 40 segundos. Bien. Que siempre voy a estar peleando contra gente de eso. Si los puntos están por algo. Voy a intentar respetarlos un poco. Y tenerlos en cuenta. Y no pasar directamente de ellos. Aunque esto sea un poquito más pesado. O sea, alargue un poquito el vídeo. Pero bueno. Os haré caso. Para que luego me digáis. ¿Qué pasa de vosotros? O que no leo en los comentarios. O que no os contesto. Es que sois un montón. No puedo contestaros a todos. No es que no quiera. Es que sois demasiados. Entre los comentarios de los vídeos. Las menciones en Twitter. Los privados en Facebook. Los comentarios en Facebook. Es que hay de todo. De todo, de todo. Lo que sí que no suelo responder mucho son los correos. O sea, sí que los suelo... Los sigo leyendo de vez en cuando. Pero muchos siguen siendo del tipo... Analice a mi equipo. O te paso este código para esta pelea y tal. Y eso por ahora ya sabéis que está paralizado en el canal. Así que... Es lo único que no contesto. Pero hay otros correos que sí que os contesto. Y lo sabéis. A los que os he contestado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Hirachi. ¿Va a empezar con él? Vamos a empezar... Vamos con Scarborough. Hirachi. Qué pesados con empezar con Charizard. De verdad. A ver, ¿qué? ¿Es un Charizard otra vez? Venga, repetimos. Danza a dragón. Cuidadín. ¿Pero bomba? Si es un Charizard y estamos jodidos. Bueno, es que realmente siendo... Uf, eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido bastante. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque realmente contra Charizard X no tengo... Va a ir con Garra a dragón otra vez. Que salga algo de daño, por lo menos. Ahora va a ir con Invite Igneo. Y no tenemos un cambio claro a nadie. Así que toca sacrificar a Rotom, supongo. Rotom realmente no me sirve contra ninguno de su equipo. Ni ningún Pokémon contra el que Rotom pueda hacer. Más que un Mirror, por ejemplo, contra su Silveon y estar un poco de tú a tú. No va a estar a un velocidad extrema, supongo. Así que vamos con Garra a dragón. ¡Auch! Eso ha dolido. Gracias al Multiscale, si no... Mal asunto. Vale, Dragonite está muerto, así que no pasa nada. Pero bueno, vamos a sacar a Scizor. Que ya sabemos que opera muy bien a Silveon. Silveon también me dijisteis que lo probara. No, creo que de hecho fue alguien que me dijo... Silveon por... Por Manectric. Y fue el otro el que le contestó lo de... Lo de que era un poco muy defensivo y demás. Ahí te va. Y ya digo, el único cambio ahora sí que... He pensado en hacer sería... Antes de leer vuestros comentarios y demás, ¿vale? Porque me seguiréis proponiendo cosas y demás, seguro. ¿Los Kirachis llevan fuego falto? Es que no sé. Hay muchos como que no estoy acostumbrado a... A pelear contra ellos. Vamos a meter a Skarmory. A ver qué es lo que hace. Cabezazo Zen. ¿Vamos a meter trampas rocas? ¿O vamos a tirar un respiro? Es que trampas rocas tampoco es que le haga mucho daño a su equipo. Vamos a meter... Vamos a intentar conservar a Skarmory. Vale. Suelen ser físicos, supongo. Hace mucho que no utilizo un Electivire, pero eran físicos. Vamos a sacar a Gudra. Voy a intentar guardar a Dragonite por un velocidad extrema. Más que nada. Y ahora vamos a ir con... Cometa Draco a tope. Tendrá puño de hielo, supongo. ¡Auch! Bueno, menos mal. Y para que el Leo que tenemos... Poquito, la verdad. Un velocidad extrema de Dragonite voy a intentar meterle... ¿Somos más rápidos? Vamos a probar ya porque realmente... Están muertos los dos, así que... Y ya digo, el único cambio en el que estaba pensando... No, no somos más rápidos. Es el de Scizor que os he comentado. Meterle Mega Piedra y el set de Danza Espada. Pero es que el Choice Band me gusta mucho. Me da muy buen resultado. Siempre que lo he utilizado... Tanto aquí como en la consola. Siempre me ha ido bastante bien con él. Es físico, cabezazo Zen y... Cabeza Hierro, ha tirado por ahora. Pero no tengo nada con lo que hacerle mucho daño. A un Hirachi. Es que... Me quedo atrapado en Fuerza Gruta y no me gusta. A ver si decirle cambiar, estaría bien. Le hacemos más daño. Ay, Dios. ¿Ya está el temporizador puesto? Hasta ahora ha ido fluido el combate. No ha hecho falta por parte de ninguno de los dos darle. Me tengo que acostumbrar a darle nada más empezar el combate. Para evitar estas cosas. Pero no pinta muy bien la cosa y solo por ese Hirachi, la verdad. Me la he jugado, sí y no, con Gudra al tirar lanzallamas porque... Tenía que tantear si era más rápido o no. Digo que me la he jugado porque no creo que lo hubiera matado por el... Después de cometer el Akua, ya habéis visto que nos ha bajado el ataque especial. Entonces lanzallamas no hubiera bastado. Supongo. Pero... Tenía que saber si era más rápido, sí o no. Y luego, realmente Gudra contra pocos Pokémon nos iba a servir. Es decir, le quedan solo un Breon y... Y que el Deo. Así que... Lo que quiero es conservar a Dragonite para meter un Velocidad Extrema a... A ese que el Deo solo me lo veo... O sea, solo me veo quitándomelo de encima con... O con Mika el Deo. O con... Entre Dragonite y Scyzor con Puño, Bala y Velocidad Extrema. Veremos. Vale, pues ahora por lo menos sabe que no puede retirarlo. Así que sabe que se tiene que quedar. Intentar hacerme retrasar, supongo, por ganar tiempo, pero no. Vale, pues le quedan dos. A ver qué tal sale la cosa. Va con un Breon ya. Y contra un Breon vamos a sacar a Skarmory. A ver qué es lo que tienes por ahí. Maldición. Eso no mola demasiado, la verdad. Hombre, puedo meter Default siempre. Pero no, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Por Dios. A ver... Vamos a cambiar a que el Deo, supongo. Sí. No me hagas ni caso, ¿eh? Estoy grabando esto después de Golden Sun y ya lo he dicho en el otro vídeo que hace nada que me he levantado. Aunque bueno, ya es un poco más cerca de mediodía. Pero sí, tengo un dormido súper poco. Estoy súper viciado al Monster Hunter. Es el primero que juego y estoy enganchado en lo siguiente. Vale, tóxico. Pues empezar a rear ya. No sé por qué me sale Espada Santa. Porque son Secret Sword y... ¿Cómo era el otro? No me acuerdo cuál es el otro nombre, pero son muy parecidos. Y son Espada Santa y Sable Místico, en castellano. Pero en inglés son muy parecidos. Secret Sword y Sacred Sword son en inglés. Pero en castellano son mucho más... O sea, en castellano se diferencian y en inglés son muy, muy parecidos. Vale, pues le queda solo que el Deo. En principio... Deberíamos poder contra él. Digo yo, vamos, me quedan tres Pokémon. No me fastidies. Escal, no me quemes, por Dios. Gracias. Vale, pues ya está. No ha salido tan mal la cosa. Vale, pues tenemos por aquí el primer billete. Porque la velocidad extrema y se acabó. Y... Y nada, continuar en el siguiente vídeo. Ya sabéis que los dos vídeos de la semana son con el mismo equipo. Que podéis proponerme cambios y demás. Para que vaya haciendo en... Para la siguiente semana. Pero por ahora ha ido bien en este. Tampoco es que me haya encontrado con equipos muy, muy peligrosos, creo. Solo pensar un poquito con los Charizard y demás. ¿Cuál era el X o el Y? ¿Cuál era más peligroso? ¿Qué Pokémon toca sacrificar en qué momento y demás? Pero bueno, por ahora creo que ha ido bien. Así que nada más, gente. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cuando le eches si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. Y como siempre, mil gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!